Que te vamos a matar, esta es la banda de rinqueño, esta es la banda de pastreño Que el camino lo ve, que se ve la banca donde va Y no me importa donde juegue, y toda la febrera Que te vamos a matar, esta es la banda de rinqueño Que te vamos a matar, esta es la banda de rinqueño